Lluvia Lluvia que caes afuera, lluvia de primavera Ella era mi vida, lluvia yo la quería Si una tarde como esta dijimos adiós Por un choque de orgullo matamos nuestro amor Si una tarde como esta sin rayos de sol Con una discusión se nubló nuestro amor Música Lluvia que caes afuera, lluvia de primavera Ella era mi vida, lluvia yo la quería Si una tarde como esta dijimos adiós Por un choque de orgullo matamos nuestro amor Si una tarde como esta sin rayos de sol Con una discusión se nubló nuestro amor Lluvia 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 Lluvia